hola amigos aquí estamos en el vídeo siguiente que dejamos aquí y vamos a ver qué tal seguimos la partida cogemos una ganzúa cogemos cosillas a esto podría poner aquí aquí no se escapa de la casa vamos a ver si morimos pronto o tarde recuerda lo que quieres hacer y vamos a por ello y tengo que hacer algo pero que es tío es y es y 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 ¿La quiero para mí? ¿La quiero para mí de mujer aquí? Es que es la... ¿Susca? Yo no sé. Vale. ¿Eh? Hemos recibido amigos de las personas desaparecidas. Yo no le digo. ¿Les tengo que salir de aquí? ¿Ves? No me está escuchando. Aquí hay un cuñado de fanáticos tratando de matarme. Déjame decirle. ¿La situación es la que se encuentra en tantos dominadores, no? No, no, no. ¿Cómo, es que ya hay tiempo? ¿Debemos a la gente? ¿Es la mano? Gracias. 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 ¿Por qué no me dices la verdad? ¡Respóndame ya! Fuente, no sé. Intenta. ¡Ven, si tuve la fuerza! ¡Espera! 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 Un poco gore esto, tío. ¡Va! 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 ¿Qué pasa? Somos un cuerpo. Las armas no sirven muy bien aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, aluciné. Este es súper raro, tío. Venga, una vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué me da? No sé, tío, es más raro todo. Un último intento y ya lo dejo por hoy. A ver, ¿por qué no me deja? ¿Qué haces aquí a estas horas? Dios, es mi trabajo. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué no me dices la verdad? He muerto ya tres veces, tío. ¿Por qué no me dices la verdad? 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 ¡Gracias! ¡Hijo de puta, no moren nunca, tío! ¡Levántate, tío! ¡Hijo de puta, tío! Inventario, tío A ver, suelo... ¿Por dónde salgo, tío? ¿Por dónde salgo, tío? ¿Para sube? No hace eso, tío Todos los putos espacios, tío ¡Tú, tú, tú, tú! aqui ya oloré Bien. Voy a dejar aquí cosas, tío. No sé para qué valen. Vamos a guardar. El juego es de locos, tío. Super rayante. Voy a intentar cerrar algo más, pero... Estoy rayándome todo el rato. A ver. Esa planta que deja ahí atrás. Voy a poner el pago y acá está, ¿no? Voy a poner el pago. Voy a poner el pago y acá está. Esto ya sé dónde va. Voy a poner el pago. 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 Vamos a probar con el cuchillito. Voy a poner el pago. Voy a poner el pago. Voy a poner el pago. agentes alisa a scrum 19 de enero de 2016 aunque son escaleras para arriba que un radio de gasto vamos a probar vamos a probar vamos a probar si podemos meter cosas no sé lo que hay que meter ahí a poderme llevar esto tengo que dejar otra cosa que guay si no se queda cerrada intensificante no es apuntarla tío es que eso me da un buen rollo que flipas no es apuntarla no es apuntarla estoy viendo cosas tío saca al hippie de mierda el área de procesamiento de procesado es esto pelicano tío es que ya está pero no es apuntarla no es apuntarla pero no es apuntarla y al final no es apuntarla fue de pieza por lo que Son tres iguales. Vale. Trae a este pago, que legal. Trae a este pago, que legal. Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Este es muy pesado. Voy a guardar. Hasta el próximo vídeo, chao a todos. Chau.